Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, aquí en día lunes, sigo de madrugada haciendo trabajos, aprovechando la oscuridad, aprovechando la hora de la noche, bienvenidos a todos a Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, donde soy Luis y mi teléfono de contacto es el más 346 40 30 23 23, vamos a hacer el secreto de la copa para que todo le vaya bien, en lo laboral, en la salud y en el amor, estoy contigo, no quede que nombre ponerte, te he puesto Julio, luego te lo diré, el secreto de la copa empieza cuando enciendo la vela, amigos de TikTok e Instagram, bienvenidos a este canal en YouTube, vamos a preparar, tengo que hacer varios secretos de la copa, por eso que al fondo verán otras copas más, otras copas más, necesitamos para el endulzamiento, agua, leche, agua, leche, azúcar, miel y canela, azúcar, miel y canela, estoy contigo, Julio, Julio es un nombre inventado, Julio es un nombre inventado, porque el trabajo va pensando en la persona que obviamente me ha mandado hacer este trabajo, canela y miel, canela y miel, con cuchara de madera, en ese trabajo de la copa, tenemos que remover suavemente, 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 ese es el secreto de la copa, lo voy a tener tres días y tres noches, este secreto de la copa lo voy a tener tres días y tres noches, el trabajo empieza cuando enciendo la vela y teóricamente acaba cuando lo tiro en área verde, pero el trabajo empieza a funcionar, la energía empieza a movilizarse, tres golpes, aquí está el endulzamiento, en este papel que hemos acariciado, en este papel que hemos acariciado, sobado, pasado por las palmas de la mano, vamos, que cargado de energía, colocamos el nombre verdadero de Julio, E, C, O, y su fecha de nacimiento, vamos, yo también soy de diciembre, pero yo soy más viejo, aquí está el papel con el nombre, vamos a acariciarlo con canela, vamos a acariciarlo con canela, lo que hacemos con canela, para que todo lo bueno venga y caiga de él, recordar que el secreto de la copa es una copa, cuyo, cuya parte de arriba es la cabeza, el cuerpo y los pies, entonces el trabajo representa a una persona, a la cual estamos trabajando por la parte de arriba, un romero, un poquito de romero, para que traiga suerte en todo lo que él quiere, en todo lo que él quiere, las cosas buenas van hacia adentro, hacia mí, las cosas malas hacia afuera, yo doy golpe de tres, doblo en tres, números impares, pueden ser números impares, uno, tres, cinco, siete, nueve, cuídame, guíame, protégeme, cuídame, guíame, protégeme, cuídame, guíame, protégeme, cuídame, guíame, me protege y lo vamos a humedecer hasta la mitad para que después vaya llegando hacia el fondo, vamos a utilizar hierbabuena como abrecamino, esto ya no se mueve, vamos a usar orégano como parte de un florecimiento, pero yo tengo aquí esta flor que es muy rara y la vamos a meter ahí, tengo flores y también la vamos a colocar aquí, mientras está el florecimiento y el abrecamino colocado, nosotros vamos a hacer el círculo de protección para que esté cuidado y protegido, cuidado y protegido, norte, sur, este y oeste, colocamos miel, estos círculos de protección, o sea que esto cuida a las personas, esto es un círculo y por esto te cobran, yo utilizo la miel para que vengan cosas buenas, para endulzar y que vengan cosas buenas, para eso utilizo la miel, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, pongo canela para perfumar, para que todo lo bueno venga a ti, acá hay dos círculos de protección, coloco azúcar, para cuanto más dulce haya es mejor, y te pongo sal para limpiar, luego vamos a colocar hierbabuena para abrirte los caminos, para abrirte los caminos, hierbabuena para abrirte los caminos, aquí están los círculos de protección, colocamos el trabajo encima, colocamos el trabajo encima, y ahora te toca prosperidad, prosperidad con garbanzos, prosperidad con garbanzos, prosperidad para ti, arroz para la prosperidad, arroz para la prosperidad, arroz para la prosperidad, Y ahora sí, vamos a pedirle, vamos a colocar un dientecito de ajo, un dientecito de ajo para que te proteja, para que te proteja de la mala gente, de las malas vibraciones, de la mala energía, de la gente que quiere hacer daño. Cuídame, guíame, protégeme, cuídame, guíame, protégeme, cuídame, guíame, protégeme. Y ahora sí, vamos a pedirle el éxito en este secreto de la copa, recordar cabeza, cuerpo y pies sobre círculos de protección. Este es tu trabajo, Julio, del secreto de la copa. Que así sea, que así sea, que así sea. Que así sea, que así sea, que así sea. Que así sea, que así sea, que así sea. aspirar la hoja de laurel porque esa es muy buena aquí la hoja de laurel es la que corona tu trabajo aquí está tu trabajo del secreto de la copa que espero que traiga luz a tu vida que traiga prosperidad a tu vida crecimiento y avance sin ningún problema recordar que las cosas también son psicológicas chicos chicas así que hay un refrán que dice mal tiempo buena cara siempre siempre se empieza con dificultad pero luego se agarra el truquillo y todo comienza a fluir todo comienza a fluir muchas gracias julio sé que no te llamas julio pero está el trabajo pensado en ese o ese o hasta pronto